¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusics Y hoy, no sé por qué, día 25 de diciembre, por cierto, ahora me meteré a hablar un poco de esto Pero bueno, hoy me he metido en Youtube, la verdad, no tengo mucho tiempo para grabar Y he dicho, tío, que es de la vida de JaggerHinself2 Este canal de Youtube, que bueno, hace recopilaciones de clips de R6 Pues lleva haciéndolo ya muchos años, la verdad, lo reaccionamos Lo reaccionábamos nosotros hace unos años bastante largos, la verdad Y veíamos bastante sus vídeos Y la verdad no sabía de su existencia, no sabía qué había pasado con él Sí que sabía que había tenido alguna que otra movida con Ubisoft hace ya bastantes meses De que incluso le habían quitado el poder, en este caso, probar las temporadas con antelación Porque, bueno, se dedicaba a filtrar contenido y demás Que, bueno, no a filtrar contenido, sino a enseñar el contenido filtrado O que él mismo lo hacía Bueno, ya sabéis que esto al final, pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces, pues eso, lo pusieron en la lista negra, por así decirlo Tuvo movidas con Ubisoft Yo lo dejé beber porque, sinceramente, pues bueno, dejamos de hacer reaccionándose en el canal Y hoy vuelve JaggerHinself2 Vamos a reaccionar a su último vídeo Como bien podéis ver, pues bueno, sigue creando contenido Pero antes de nada, quería desearos las felices fiestas, las felices navidades Un próximo año, que bueno, esto ya os lo desearé cuando llegue el momento Pero también un próximo año bueno Que en este caso, pues tengáis muchas metas, muchos objetivos por cumplir en este 2024 Y que, bueno, sea un año positivo para vosotros, la verdad Que estas navidades lo paséis con la familia bien, que estéis bien, la verdad Y nada, os deseo todo lo bueno que haya en este mundo Dejadme aquí abajo en los comentarios que os han llegado de regalos a vosotros La verdad, yo me hice un autorregalo que me llegó ya hace tiempo, hace unos cuantos días Unas tapas, la verdad, que estaban muy pero que muy chulas, sinceramente Y nada, me llegaron el otro día, ya hace una semana y tal Hostia puta, como está la suela, me las he puesto dos veces y es increíble, ¿no? Pero bueno, da igual, la cosa es eso Que dejadme aquí abajo en los comentarios, pues bueno, que os ha llegado a vosotros Que regalos habéis tenido y demás Y os han hecho Y nada, vamos a dar de caña, vamos a ver que podemos hacer, amigos Vamos allá, vamos a reaccionar al vídeo, va Vamos al lío Hostia, el antiguero de 6 Que cojones, que guapo Buah, madre mía, tío, que recuerdos, tío Que recuerdos, tío Hostia, tiene poco volumen en el vídeo, ¿no? No, o sea, tiene poco volumen en el vídeo, creo, ¿no? Sí, tiene poco volumen en el vídeo Es muy barbaro, la verdad A ver Increíble ¡Ah, y otro! Es que había escuchado un cuchillo Y digo, a lo mejor era Del otro, tu compañero, ¿sabes? Hostia, este es el nuevo mapa, tú Increíble la MK, ¿eh? Tremenda arma Siempre lo diré Ojo Va, literalmente Esa rendija y esa zona Me recuerda mucho al mapa de De esto Al mapa de este De... No me acuerdo cómo se llama, la verdad Increíble De Chalet, creo No, no sé cómo se llama este mapa Es increíble Pero bueno, me recuerda a la zona de... A las escaleras principales, ¿no? Para ir a garaje Increíble Fantástico Yo creo que la mayoría de clips Salen en consola, tío Porque es tan ortopédico el juego en consola Que ocurren más randomadas Esto es un facto, ¿no? Y ocurren más cosas random, ¿no? En ese sentido En PC, pues bueno Es un poco más lineal el juego Y... Ocurren cosas random, por supuesto Porque hay cada personaje Que bueno O incluso el Hulk Pasa cada cosa increíble Pero... Pero yo creo que en consola Pasan muchas más por esto, ¿no? Por el estilo del juego Por cómo es el juego, ¿no? Toma Ojo La Claymore Táctica, tú ¡No! Era mala, ¿eh? Esa es buena Bueno, por lo menos esto lo has cargado Esto se ha cargado dos Y está bien Un juego con esto A ver qué quiere hacer ¡No! Hostias No se entera de nada Es increíble No se entera de nada La verdad ha pegado un lagazo o algo Esto es un nuevo mapa Y con su lado Increíble Tantas digo Tío ¿No van a mirar abajo? Hostia puta, loco De verdad Es que... En serio, tío No me lo puedo creer, tío O sea Es que están de puta coña, tío Ojo con este Es el tío de la playa Pero no me lo puedo creer Que sigue jugando a R6 este tío, tío Es mi puto padre, loco A ver, no, no Perdón, perdón A ver Este tío no es que juega a R6 Perdón Me explico O sea, este tío Es un clip que le sacaron Del CS, ¿vale? Esto es un clip Es un meme De una persona que está jugando al CS Y que la habían tirado como 3, 4 flashes seguidas Y bueno, pues Se le ve así, ¿no? Lo que pasa, lo que me refiero con esto Es que este clip de este tío Lo he visto en R6 En otros reaccionándose En otros vídeos Reaccionando a R6 Pues ya bastante, la verdad Entonces por eso Pero no Esta persona no juega a CS No juega a R6 Esta persona Este clip No, no No ha pasado ¿Vale? Pero sí que Sí que lo había visto antes Y es súper gracioso, tío Es súper gracioso, la verdad Hostias Toma Increíble Ya me jodré Bro, es que Mira esto, tío Es que de verdad, tío Es que entiendo Por qué la gente, tío Juega con tecla y ratón Y tecla y ratón Perdón que no sé hablar En consola, tío Siempre lo he dicho O sea Yo creo que jugar a R6 En mando Es súper complicado Es súper difícil De verdad Admiro a la gente De jugar a R6 Bien con el mando Porque es que Tiene que ser Súper, súper complicado, tío Hostia, puta Ya me jodería Entonces pues la gente Se va a lo fácil, ¿no? Ubisoft tiene que hacer Algo en eso, tío O sea, no sé, tío Prohibirlo, ¿sabes? Meter perma A la gente que lo use Y ya está No, pero No, pero Bajo mi punto de vista Creo que ha bajado El nivel de El nivel De vídeo En general De Jägger Oh, Jägger tenía No sé si lo sigue teniendo Un editor Que le recopilaba Los clips Y todo esto Y le editaba Los vídeos No sé si lo seguirá teniendo No sé si lo editará Él ahora Porque ya os digo Llevo muchísimos meses Sin seguirlo Sin verlo Pero antes sí Antes sí que tenía un editor Y Y la verdad que pienso Que los vídeos de antes Eran Bastante mejor O sea El nivel de edición ¿Sabes? Pero bueno Siguen manteniendo La misma El mismo toque El mismo El mismo estilo ¿No? Por eso yo me cansé O sea, me parece repetitivo Es un estilo Es un Sí, es un estilo Una forma de vídeo Que, bueno Pues está bien verla De vez en cuando Por eso nosotros Reaccionábamos una vez A la semana No mucho más Porque para mí Son vídeos muy repetitivos Siempre son vídeos iguales De la misma forma Hechos Entonces, bueno Le funciona Y por eso Sigo haciendo La verdad O sea, lo veo bien También Si algo te funciona ¿Para qué lo vas a cambiar? Lo mantienes todos los años Y ya está La verdad O sea Lo entiendo perfectamente Toma, hostia ¿Qué cojones? Hostia Lo mata, ¿no? Ahora se ha quitado Coedrón Ah, pues no, no Sí, claro Lo mata No me lo puedo creer Uf, menos mal Dío, ya verás Cómo saca la escopita O algo Y le pega Un escopitazo rápido Y lo mata Increíble Lo es Son clips Un poco No sé El nivel es como Que ha bajado un poco Qué cámara Más random, bro No sé cómo No me jodería Es que Hostia El mapa de base De Hellford Ojo Jugamos hace poco Una rápida Hace poco En este mapa Toma Venga Y tú te mueres ¿No? ¿O no? Se ha muerto Es que El fuego De De Goyo Quita vida, tío O sea Quita bastante vida No os digo yo Que las cosas Más random Pasan en consola Ya me jodería Increíble En la segunda ronda ¿Sabes? Cómo tienes que estar Hasta la polla De tu equipo Para hacer esto ¿Sabes? Y cómo te tienen Que dejar a cerdo También, eh Porque al final La gente, tío Es súper Es toda la polla Todo, ¿sabes? El bug ese Nunca lo entenderé, tío De la puta Frost O sea Es algo que yo creo Tan sencillo Y solucionado Llega tanto tiempo Cuando te comes un cepo Y parece que hay otro ¿Sabes? Pero bueno Hasta que lo entiendes Sí, ya está Se mueren todos Qué buena ¡No! ¡La Climor! F C4 Te va a caer C4 de manual Te va a caer Míralo, toma ¿Qué? Bueno Es lo sé Lo tiene de cerca Míralo Lo mata con D4 Qué buena El otro ya lo tiene de cerca Sí, señor Ha tenido buen timing Buena, piña Buen push Sí, señor Muy bien Muy bien, muy bien La verdad Muy bien, amigo Buen push Uf, qué buena Qué cagada, eh Por parte de los defensores No has dado nada Uf Qué cojones Uf Qué buen tiro Eso que no me parece bueno El tío Me parece malísimo Mira, ahí se juega en consolas, eh Nota que juega con mando Melociro Qué buena ¡Reloading! ¡Reloading! Bueno Hay que tener valor Para regalar Bastante malo, o sea 4-4 encima, ¿sabes? Increíble Es que eres gilipollas, tío Bueno, pues ya estaría, amigos La verdad Oh, mira Ha cambiado La otro, tío Está guapa Me gusta, la verdad Está chula Está chula Esto es nuevo Esto lo ha cambiado Me mola Bueno, pues nada, chavales Espero que os haya gustado Un vídeo Un vídeo Espero que os haya gustado el vídeo Vuelvelo reaccionándose en el canal Dejad un like Si queréis, pues Más vídeos como este La verdad Y que, pues en este caso Pues uno a la semana O cada Cuando me apetezca a mí Subir uno Pues ahí lo tengáis Y poquito más Dejad un like Una suscripción Y nos vemos en la próxima Chao, chao Ahí se es